¿Qué es la represión a ciudadanos? En especial de jóvenes que enlutan a ese país. Nuestro afecto y nuestro respeto por los familiares de tantos muertos que cayeron defendiendo la libertad y la idea de la vida en democracia. Conservamos la expectativa que el diálogo nacional pueda continuarse y que haya un firme e inequívoco compromiso de todas las partes por afianzar la paz cesando la violencia. La intolerancia, la intimidación o la arbitrariedad, la persecución o la represión solo agravan la crisis, que es precisamente lo que todos querríamos evitar en este momento. Debe asegurarse en Nicaragua la vigencia plena de los derechos humanos, tanto a la vida, al trabajo, como al derecho de manifestarse pacíficamente y expresarse en ese sentido. Yo creo que defender y luchar por la vigencia plena del sistema democrático con todos, para todos, nunca puede ser leído como una intervención. Defender y abogar la plena libertad de cada hombre, cuya somatoria es un pueblo, es abogar por el respeto de la esencia del hombre, por las expectativas y los deseos de un grupo. Defender la plenitud del ejercicio de los derechos humanos por cada hombre y por cada hombre americano, es siempre un reclamo justo que hace a la razón de que tengamos un organismo como la OEA. ¡Gracias! ¡Gracias!